En ECO y DEMA, 2006, cantando bajo la droga Amores desamados, dolor en el costado DEMA has jugado y no has ganado Nariza en tu vida y sigues caminando Golpes, saltos, bajos, DEMA en ECO lo han pasado Larimas en el parque de mi barrio Puñetazos a escondidas en la puerta de mi armario Pero fuera de la casa hay que parecer fuerte Dolor, inerte, si no, las llenas te devoran Novias y colegas casi siempre se piran Casi está seguro de que no volverán Adiós, DEMA nunca escribió en diarios Por no volver a recuerdos amargos Pensar en el pasado me deja agotado Dieciocho años que ya he malgastado De lo que no me arrepiento es de la droga haber probado Y de conocer a esta gente que siempre está a mi lado Escribo con un boli rosa, este arrasa y vuelo a rasa Me da la risa pa' quien usa, odio a bosa Zapatero, yo disparo así respiro En mis poros puro hardcore baño Pero soy la masa flaca Es lo que toca primo y vengo con mi clica To' fumado en el salón viendo es monca Sabes que nunca podiste con nosotros Te conformas y es mi mente enferma Te clava una estaca Estás loca, NKK, resaca Saca flaca, toma y saca Hoy corremos el Dakar Los pantacas llevo acá de fumar Y no dispara pa' olvidar quien soy el Dakar Es mi arma, no puedo parar Puta Lumi, a mi no me atraen los Emi No he visto Tommy, no canto Arendby con Sagi Antes leía el Yerlin en la Fox Veo a Demi, pero me lo ocurre como los Lemmings En eco, tema, una amplia gama Estilos manipulados, somos dos, nos va la droga Dema, en eco, esto es así No tememos al coco, enamorados de la coca Vacío estomacal, tengo carisma como animal Nécter, me va el suspense y soy un animal En el Blockbuster tengo deudas, en Vodafone Dicen que si no pagas viene el cobrador del Backtrack, es rap gordo, sin fardos ni fajos Soy un chico sin complejos, yo te embrujo y te da morbo Y es que va Si, fa, ti, va, mil Mi papa dentro, saharaui, yo soy John Costim Somos perros, mala raza y tenemos pedigree Si te enfrentas a esto reza y pronto sal de aquí Refúgiate en la calle, en el combate te folle No existe empate, cojo el ferry, va directo al paradis Yo, me estrellé con la estrella que más brilla En eco es pacífico, en un caco, verás embullas Villas jazas en la taza y de repente ves un plas Vas a todo gas, detrás de unas pupilas dilatadas Y solo de ellas me he enamorado Cuarto piso de escaleras, el tercero a la derecha Mi segundo gar, es el primero de mi lista De buenas memorias, que es corta Dema no quiere salir de este clan al que adora En eco Pablo y Edgar, Gallego y el faro Gareta y toda esa peña que mi vida provoca La droga más barata seguro que es el Speed La más cara M de Mostol es la mido en Madrid La droga más pura es la puta vida pero deja cicatriz Todo esto con el eco que me hace feliz Todo esto con el eco que me hace sonreír Once de la mañana, otra noche sin dormir Escribo una letra que te arranca de raíz Todos esos pensamientos que no te dejan vivir Los viejos unos pesados, los colegas te ha rayado Un consejo te da el demás Si no tienes a nadie no tendrás felicidad I'm happy again I'm singin' and dancin' in the room Un quandete tipo que me hace bien Se te와 méde que te naranja Y por haber yo